No, pero anotá en serio, el suéter ese que te dije también. Bueno, después de no decirte, voy a tener anotando otra cosa, ¿qué es? ¿Cuándo va? Eh, decime, Alejo, ¿qué le tenés que decir vos a Sergio que las cosas entre Roxy y Héctor andan mal? ¿Que andan bien ahora? ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué más le dijiste? No, como decir, no le dije nada, ¿qué? ¿Se enganchó mi virgo? Sí, se enganchó, se dio manija. Eh, no, no, es que no, no, decirle, no, no le dije nada, es que me sale así, ¿qué crees que? Yo a Panía si no lo banco y bueno... No, vos no lo bancás, pero vos ya sos más grande, Alejo. Vos tendrías que saber que por más que vos no lo tragues, a tu vieja le interesa y mucho, ¿viste? Por más quilombo que haya en el medio. Pero me cacho, che, che, te vas dos meses, la dejás sola. Encima querés que se quede peleada con Héctor, ¿a vos te parece? No, 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 pará, disculpame, ahora cada vez que hablemos vas a decir que yo me voy dos meses. Sí te vas dos meses, o no te vas dos meses. No, está bien, perdóname. Bueno, está bien, no, está bien, está bien. Che, nene, escuchame. Vení acá. Tenés que prometer algo, vos. Sí, ¿qué? ¿Qué? Tenés que prometer que la vas a cuidar a Valeria. Sí, Valeria te va a esperar día y noche, hasta que vuelvas capaz que encerrada, lejos, no es como otros. ¿Qué querés decir? ¿Cómo que quiero decir? Que vos, a la primera gringa que se te cruce, le vas a bajar la cama. Ya, vamos, vamos. Ya veo a todas las conejitas jóvenes de Playboy corriendo detrás de mi fauno latino. No, sí, sí, aparte que quiso, no se habla nada de lo que voy a hacer. Bueno, pero hay cosas para las que no son necesarias las palabras, Alejo. Una seña, la guiñadita, oime. Vos me tenés que prometer a mí que hagas lo que hagas, siempre vas a respetar el recuerdo de la nena y que vas a respetar a todas las mujeres en la vida, no como otros. ¿Sí? A ver, y vos me tenés que prometerle otra cosa. ¿Qué? Que no vas a sufrir más por tu hecho. Palabra. Y si así tu temor se convierte en mi dolor, tu razón debe ser la que explique mi perdón. Y si así tu temor se convierte en mi dolor, tu razón debe ser la que explique mi perdón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gustó? Mucho me gustó. Gianni Joplin es un poroso. ¡Eh, qué saquerás! La verdad te digo. Sí, saldrá, ¿por qué no te venís, eh? Dale. Qué celoso que... No, no es celoso. Está bien, está bien, está bien. Qué sé yo, me duele mucho, viste, que no confíen en mí, que no me digan las cosas a mí ustedes, que no den la cara, porque al final de cuentas yo lo único que quiero es que sean felices. Verlos casados o juntos, de la manera que ustedes quieran estar, pero sin ocultarse de las cosas que les pasan, viste, y no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué hacen esto, no entiendo por qué no dan la cara, no, no, no. Yo, 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 yo los quiero con locura a ustedes y... Yo también te quiero... Ya sé, ya sé, ya sé que me quieren, ya sé, pero justamente por eso, no entiendo por qué no vienen a dar la cara, porque si ustedes me hubiesen dicho a mí lo que me tenían que decir, ¿entendés? Y yo hubiese reaccionado, como dicen ustedes, que yo reacciono, que por ahí, viste, me pongo, no sé, viste, a dar consejo en controlador, no, que son cosas mías, porque cada uno tiene la personalidad que tiene. Bueno, entonces tenían todo el derecho del mundo de decir, bueno, Héctor, pará, esto es algo exclusivamente privado nuestro, no te tenés que meter. Y bueno, yo voy a entender, porque yo, si algo no soy, es cínico, yo entiendo las cosas mías, los errores, es mi forma de ser. Pero... Pero está bien, a lo mejor me tendría que haber dado cuenta yo, solo, está bien. No, vos, no. Nosotros no tenemos que haber dado cuenta. Mirá, yo lo único que te quiero decir, Héctor, es que... Es que vos y Isabel son lo más importante que tengo en la vida. Lo más importante. Y eso mete en la bolsa todo, toda mi vida, Santa Fe, todo lo que voy a saber, todo. Y si la amistad nuestra se va a ir a la mierda por este comportamiento, yo... Y yo qué, ya, viste, ya, ya, no sé. No, Tucha, no sé. No, nuestra amistad va a crecer con estas cosas, Tucha. Nosotros vamos a seguir queriéndonos siempre, Tucha. ¿Entendés? Nosotros este fin de año vamos a levantar la copa como todos los años, la copa de sidras. Y vamos a brindar por estar vivos, por estar juntos. Y vamos en ese mismo momento a recordar a todas las personas que no están con nosotros. Y vamos a dar como un manto así de esperanza para que el año que viene sea bueno para toda la gente. Vamos a casa. ¿Cuándo? Ahora, vamos a tomar algo. No, 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 me falta el país. No, me... Me voy a caminar un rato, me voy a... A limpiar, así como... Como a dar los módulos, como así vos... ¿Estás bien? Y ahí voy, viste. ¿Me voy a perdonar? ¿Cómo no te voy a perdonar? Si yo los quiero con locura a ustedes. Isabel es mi hermana de sangre y vos sos mi hermano de vida, tuyo. Te te tengo en la cabeza, tu chico. No lograré que se olvide en viva Que rosa la piel sea la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Que te gusta? Que te gusta? Sí, mi amor, me gustó. ¿Cómo te gusta que te digan que me gustó? No, bueno, te pregunto, pero a mí no te gusta. Sí, me gustó. ¿Qué te pasa si estás raro a vos? No, no, no estoy raro. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿vas a venir al departamento después? Veo, ¿eh? No, pues algo que pasa me tenés que decir, porque después Julieta se pone mal, ¿entendés? Porque me dice que no le aviso y me armó una historia. Está bien, entonces hagamos una cosa. Yo después te llamo porque tengo que ir a hablar con Héctor una cosita a casa. Está bien. ¿Sí, mi amor? Chao. Bueno, contame, contame de qué es que salió en las cartas. Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué es todo bien, todo bien en general? O sea, algo más puntual. Bueno, quiero decir, qué sé yo, con el trabajo bárbaro le está por salir un nombramiento, se quedó helado cuando le dije porque se ve que... ¿Y con Alejo? Todo bien, es un tipo sólido, Felma. Este pani pobre, ¿cómo está? Atacado con Sergio. No, me parece que eso lo entendió. Sí, sí, no, no, está mal por todo lo del casamiento, frustrado de esto, que es un horror. Yo te juro, lo entiendo, ¿viste? Porque no puede ser que sea el último en enterarse o que se entere con todo el mundo. Es feo. Lo que pasa también es que Héctor es un tipo tan sensible, ¿viste? Sí, muy sensible. Yo por eso esta noche voy a dormir con él. ¿Ah, sí? Sí, quiero hacerle la gama un poco, estar con él. Estar con él un poquito, también unos mimitos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nina! Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde comieron? Ah, es que nos quedamos dormidos en la plaza. ¿Cómo se quedaron dormidos? Tomate, va. Por favor. ¿Te gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un bichito, ¿no? Tomate, compré este para vos, para que lo venda, no sé qué. Ay, no, 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 no. Ay, qué asco, qué asco. Toma, tené, tené. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa, Roxy? ¿Roxy? ¿Es un bichito de gelatina? ¡Roxy! 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 ¡Roxy!